Unos 90 nadadores de todas las edades se han dado cita este sábado en La Ribera para realizar el sexto ascenso al foso. Una prueba diferente a las demás, ya que los participantes tienen que hacer el recorrido a contracorriente. Una distancia de un kilómetro y medio aproximadamente, donde la parte más interesante se encuentra en atravesar el foso de San Felipe. La salida se producía unos minutos antes de lo previsto, para terminar en la rampa del cast dentro del Muelle Deportivo. La edición desde 2021 ha estado muy reñida, ya que hasta los últimos metros tres nadadores iban juntos y con la misma abrazada. No ha sido hasta el final cuando Santiago Rojas ha conseguido la distancia precisa para imponerse a Manuel Escobar y a Itor San Juan. El ganador ha terminado la prueba con un tiempo final de 17 minutos y 36 segundos, aventajado en 5 segundos al subcampeón. En la categoría femenina la ganadora ha sido Ana María Mancera, con un tiempo final de 19 minutos y 12 segundos. Marina Foncubierta ha sido la segunda con un tiempo de 20 minutos y 10 segundos. Y tercera, la incombustible Mari Carmen Ríos, con un tiempo de 25 minutos y 45 segundos. La prueba ha dejado un buen sabor de boca a todos los participantes, dadas las condiciones existentes en el mar este sábado.